bueno estamos aquí mucho un pequeño recorrido de aquí el mapa completo bueno vamos a ver qué nos dice miren esto pensar que un lugar tan intrigante se ocultaba más allá de la tormenta tal vez una reliquia del viejo kegistán perdido hasta que elías la encontró debe esconder algún tesoro no te muevas no hables con nadie un gran peligro has hecho aquí la vejez te ha vuelto miedoso viejo amigo pero no te preocupes me quedaré aquí encuentra la entrada vamos no tenemos nada así que podemos entrar elías los eligió para que se unieran a su círculo consagrado esa persona andrajosa no sobrevivirá a lo que vendrá se puede operar qué dice este otro vamos a ver qué dicen los NPCs del 10 escuché que se llevaron a ese noble de caldeo por cuestionar a la madre se tuvo que enfrentar a los lobos ese tonto tuvo su merecido gracias y tú no dice nada ya no hay nadie más fue el maestro elías quien trajo a lilith a santuario y será el quien someta a un mal menor a nuestra voluntad imaginen lo que será tener esa clase de poder nadie más uy no puedo pasar bueno vamos a la misión principal de estar aquí haciendo el tonto oye tú espera dime nunca te había visto recién salimos de la tormenta por la gracia de la madre ah nuevos discípulos llegaron en un momento propicio hace poco lilith nos honró con su presencia ella vino oh fue magnífico pero no te preocupes tal vez el maestro elías te deje contemplarla con el ojo ciego si considera que lo mereces entra y preséntate ante él gracias voy a verlo bueno entramos a la terraza uy ahí maldición esto es peor de lo que pensaba elías tiene el ojo ciego es magia ancestral puede ver donde quiera con él incluso a través del tiempo entonces ya nos vio que veníamos nuestro rebaño ha crecido contemplen las maravillas que la madre les tiene preparadas gracias gracias vamos a ver vida eterna alcen alto la cabeza campeones de lilith nunca más les temeremos a los demonios ellos nos servirán en la guerra que se avecina están aprendiendo a invocar demonios a ver acá invocan sus cubos ustedes invocan a alguien no a ver aquí otro subcubo por acá no están invocando a nadie poder dinero no son dos cosas que piden generalmente las personas y el pecado que podemos caer otra cosa ahí está con su cubo igual y acá lo único que les enseñan creo que está en invocación 1 hay que esperar el siguiente nivel vayan y enfrenten el juicio del maestro elías pero no muestren miedo ni duda descuida no lo haremos no va a mostrar miedo ni dudas vamos a matarlo sin dudarlo abre esa puerta elías no volveré a fallarte la doncella caminará por este mundo elías sabía que vendrías los estuviste espiando con el ojo ciego cierto no desperdiciaría una magia semejante con ustedes sigue siendo tan corto de miras como el día en que te abandoné yo terminaré con tu miseria anciano yo terminaré con tu miseria anciano ya retos ataque sin misericordia yo deberías haberte quedado en esa pequeña cabaña acumulando remordimientos no este no es el boss, este no es el boss, esto esta siendo muy fácil más allá este es un aperitivo a los se acabó no, 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 no debemos encontrar el ojo ciego mientras tengamos tiempo no podemos dejárselo a estos fanáticos espera veo algo pétalos de sangre oye, no te olvides de la cabeza lora en la cabeza ponte por el cuerpo bueno, yo recojo el oro ya no podemos desperdiciar oro por aquí oro botado pero yo digo, este no es el boss este no es el boss, este fue un aperitivo aquí hay más oro, espérate oye oye esto también ahora sí veamos mefisto mefisto diablo va la ruina de santuario es inminente y aún así dudas solo un fanático, un tonto, jamás tiene dudas madre si hemos de ser salvados que sea por tu gracia no he regresado para salvar si a empoderar bajo mi sombra los fuertes se opondrán al poder del infierno hijo que los débiles aprendan a defenderse andariel vive los oradrin mueren cueste lo que cueste cueste lo que cueste cueste lo que cueste tuve otra visión Lilith cree que los males supremos destruirán santuario y está empoderando a la gente para que los enfrenten por eso ella y Elías están reuniendo seguidores están armando un maldito ejército sí, Lorath los señores del infierno son una amenaza para nuestra existencia y estamos haciendo algo al respecto Elías como es posible entonces a quien matamos nunca entenderás lo que hice por este mundo este, 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 este si ya ya se le ve pesadito este, este si ya está pesado este si ya ya es cosita cero porque trae, trae estos de aquí y estos de aquí y estos de aquí no son son nivel 50 no no te pones tonto oye Lora no me sigas en serio estaba yendo por otro lado y te me estas siguiendo todavía no después de todos estos años esto es lo mejor que puedes hacer espérate que te voy a estar calentando va a convocar a uno no me está convocando a nadie todavía hay convocados debo esperar un momento a ver a ver matemos primero al caído a perdón al bolso en este momento vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá elías realmente no es tan complejo le tiene un ataque que no puedes matarme si quiero matarme si quiero matarme esa no 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 todavía vamos a caer que ya esta a nada todavía bien no podemos seguir intercambiando golpes con él nos agotará debemos escapar pero no sin el ojo ciego si logramos obtenerlo le quitaremos algo de poder al menos o sea elías inmortal o sea lo mato y regresa vamos de nuevo no encuentro el ojo ciego no está por aquí no está por aquí debe estar en la última sala debe estar en la última sala no 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 Por eso te lo dejo Aquí está Encontramos Recibiste su comunión Bendita Abre tu corazón a ella Acepta Tu naturaleza Bueno Jamás Uy, uy, ahorita hay esta mano acá Es que no me puede hacer nada Y vamos a tener que pelear de nuevo Porque Vamos, vamos contra Elias Contra Elias Todo lo que tengamos Debo esperar un momento ¿Y Laura dónde se fue? ¿Crees que matarme una vez Tendrá un resultado distinto? No le hago nada esta vez No le he hecho sino nada Voy a acabarme Al desgraciado Lo estaba protegiendo Todavía Debo esperar un momento ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ese olor No es normal Una clase de micromancer ¿De dónde sacó este poder? Lili, pues Oye, Lili ¿Cuántas veces Vamos a tener que pelear Contra este tipo? Seguimos Me llevó a un antiguo campo De batalla Donde miles de los nuestros Murieron En manos de los ángeles Y los demonios Nunca volveremos A sufrir así Proclamó Y en sus ojos Vi un nuevo mundo Un paraíso Donde viviremos libres De la tiranía De los cielos Y el infierno Será nuestro Si tenemos la fuerza Para lograrlo Bueno Sigamos buscando Debo esperar un momento Aquí va de nuevo Vamos otra vez Estás buscando el ojo Lorat Tenerlo No cambiará nada Ya es tarde Para detener Lo que Lili Comenzó Obavís Espíritu Denle con todo Denle con todo Lorat Pégale con fuerza Uy dios Ay está creando Estos huevones Acá Cuéntalo Cuéntalo Todavía no No me deshacerán Porque esto Ya vamos Ya vamos Para allá Estamos dando duro Todo porque El mismo estar Algo Algo te ha dado Está lindo Ya te pasas Todavía Vamos A la mitad Va a la mitad Recién Yo no me le aparto De aquí Yo estoy Que le pego Le pego Y tengo un aumento De 30% Si estoy quietos Y eso es lo que estoy Tratando de usar No Hay Porque se han creado Estos demonios Acá Pajaritos Pajaritos Listo Vamos Todavía Tengo que estar viendo La vida Mata mil demonios Ya he matado mil demonios Ya 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 Hemos bloqueado Hemos bloqueado Bueno chicos Vamos Ah Hay salido Más Tiene más Tiene más Vamos Hagamos los pedazos Estos 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 Es que le están ayudando Está uno Todavía Vengale Listo Cuidado Que Uy Contrataron Los explosivos Han contratado Los explosivos Tengo esperados Falta poco Falta poco Chicos Lora Pegas con fuerza No 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 Eso si me llegan a matar Cuidado Bien Si No Bien El ojo Aquí está El ojo Ciego Meshit Puede ayudar A llevar El artefacto Lejos De aquí Pero apurémonos Antes de que Vuelva Elías Esa abertura Es nuestra Mejor opción Para escapar Pues ¿Qué esperamos? Vámonos Ya es de día Estuvimos peleando Toda la noche Oh Parece que me quedé Atrás en mi vejez Edekar No han matado No Lo lograste Mataste a ese hechicero No hables Se desató una tormenta Te sacaremos de aquí Es una pena Yo maté al mío Aunque un poco tarde El maldito Me atacó Por la espalda Me atravesó Como a una rata Espinosa Así son las cosas No Dekar Sí Así son las cosas Ellos vendrán Me llevaré El ojo ciego Necesitamos Un lugar seguro Para estudiarlo Y usarlo En su contra Nos reuniremos En la capilla Del desierto Ve Lo mataste Lo mataste La verdad Más de una vez El problema Es que no perdurará así Es más poderoso De lo que imaginaba Sí Lo subestimé Yo también Pero al menos Le quitamos Algo importante El ojo ciego Sospecho que lo usaba Para comunicarse Con Lilith Desde lejos Un artefacto Mágico Poderoso Y peligroso Tal vez Nos dé Una ventaja Déjame Que lo estudie Los males supremos Estaban regenerando El infierno No se acercaba Pero Elías No era la respuesta A las plegarias De nadie Si juzgas a alguien Hazlo basándote En sus acciones No en sus palabras Es así de simple Elías pregonaba La salvación Del mundo Parado sobre Una montaña De cadáveres Y luego Llegó el errante Todo lo que Elías No era Aunque tenían La sangre de Lilith Estaban más allá De su corrupción Eso es lo que Presenciaba En sus acciones Y fue en ese momento Cuando comencé A creer Que quizás Juntos Podríamos Mantener La maldad A raya Ese culto Suyo Debió Haber sido Horrible No tan horrible Como el resto De los bajos Fondos De santuario Por lo general Puedo silenciar Los susurros De Andariel Pero No siempre Es mejor Un susurro A que vuelva A caminar Por este mundo Andariel Forma parte Del plan De Lilith Y Elías Pero como Que sabemos Hasta ahora Lilith Hizo un trato Con Astaroth Un demonio Que sirvió A su padre Un aliado Interesante Y ella Tiene una llave Al infierno Un lugar En donde La ven Como una traidora ¿Por qué Iría allí? ¿Y? ¿Ya está allí? Necesitamos Respuestas Elías Utilizó El ojo ciego Para contactar A Lilith Tal vez No sea de ayuda ¿Puedes traerlo? Es un riesgo Pero no tenemos Otra opción Cuando tengas Todo listo Imagínate a Lilith Y fija La mirada En el ojo La esencia De mi padre Se reforma ¿Cómo lo sabes? La siento Como miles De viejas heridas Que vuelven A abrirse Aún es débil Vulnerable Atacaré Antes De que pueda Resistirse Haz que su poder Sea tuyo Los otros señores De no ¿Qué pasó? Ella Me vio Ya sabe Que la estamos buscando Y falta poco Para que venga Por nosotros No Necesariamente ¿De qué hablas? Mephisto Se está regenerando Y Lilith Planea adueñarse De su poder Mientras esté débil Así que Esto es lo que Estabas buscando Bien, anciano Piensa Si consigue El poder De Mephisto Se convertirá Se volverá Un mal supremo Al fin Podría Conquistar El infierno Y santuario Tengo una idea Para impedirlo Pero para que funcione Nos hará falta La ayuda De un viejo aliado Entrégale este mensaje A Donan Debió ir a Kyovashat En busca de consejos Será un golpe duro Para el infierno Eso es seguro Pero de verdad Nos beneficiará Como dice ella Todas sus acciones Están impulsadas Por el odio Es su naturaleza Y jamás podrá cambiarla Digo que es imposible Saberlo Ella puede escudriñar En nuestros corazones Y decirnos Lo que queremos oír Ya lo comprobaste Con Donan, Elías Y el resto Confiar en ella Implicaría jugar Con el destino De toda la humanidad No es un riesgo Que quiera asumir El comienzo De un plan Para frustrar Los esfuerzos De Lilith Lo que sí necesitamos Es una piedra esencial Es decir Necesitamos a Donan Lo entenderá Cuando le entregues La carta Es una reliquia De cuando el mundo Era joven Por años La orden de las hermanas Del ojo ciego La mantuvo a salvo No sé muy bien No sé cómo perdieron El control de él Pero oí que las hermanas Ya no son tan poderosas Como antes El conocimiento De su arte Se esparció Pero la mayoría De las renegadas No son en verdad Miembros de la orden Más de lo que me importa ahora Su dolor es primitivo Mudo En algún momento Fue parte de algo más No le gusta que piense en eso No le gusta